Para esa escopeta de... En oro solo necesita 5 camuflajes, no los 10. ¿Está bugeada esta escopeta? Es decir, si yo me saco otra categoría más, ¿me dan el oro? ¿Estáis diciendo? Es verdad, yo me saqué 5 y me dio el oro. ¿Qué dice? Encima he bugeado. Vale, vale. Vamos a probar. Me voy a poner... Vamos a jugar extremo, entonces. Y me saco esto, bajado un tiro, 70 kills en extremo. Pero por si acaso me... Es que... No, 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 es que no voy a cambiarme nada. Lanzo extremo directamente. Lanzo extremo. Como yo tenga esto de oro. Porque está bugeado. Vamos a poner dominio extremo. Eh, como... No, 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 ah. Y como... Como el hijo... ¡Como el hijo extremo! Ah, esto. Como yo saque la escopeta automática de oro. Teniendo solo la mitad de los desafíos... Oye, estaría guapo haber sacado este. Haber sacado el metemaneje. Pero como me dé el oro con esto. O sea, con esto. Con los sanguinarios, XD. Vamos a ver si es cierto. Y también estamos muy cerca de llegar por primera vez al nivel 1000 en la cuenta. ¡Uy! Que lo he hackeado. Baja un extremo. Vamos que no vamos. Uy. Esto... Compañero mismo te mueres, eh. Compañero. Lo siento, compañero. Yo he hackeado. Esto es porque nos ha matado un tiro. ¿Por qué nos peta esto? Ah, se ha petado. O a ver. Mucha gente con fantasmas. Corre. ¡Aaah! 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 ¡Cuánta gente! Yo quiero petar esto. Yo hago así, mira. Main Torjón. Oye, fuera coñas. Tengo... Últimamente no se habla nada de ese juego. Pero tengo muchas ganas del Overwatch, tío. Del Overwatch 2. ¡Coño, cuánta gente! Se ha suicidado, tú. ¿Por qué nos ha matado un tiro en el extremo? Estoy flipando. ¿Este señor que hace aquí, tío? Yo no entiendo. Mira, mira. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no se mueren, tío? ¡Guay, no vayen! Tengo mensaje. ¿Cuánto me faltan los mensajes? Ah, aquí no se puede ver lo que te falta para... Para la mejora de campo, tío. A jugar con el fantasma. ¡El fantasma me pongo! ¿Creéis que realmente estará bugueado y no dará eso? ¡Hostia, está bugueado, es verdad! ¡Es verdad, mira! ¡Oro! Completa todo lo desafío de camuflaje para esta arma. Y pone 4 de 5. O sea, que si saco otro más... Si saco otra categoría de camuflajes, me da el oro. ¡Ja, ja, ja, ja! Así de a gusto. Demian, sí, a ver. Yo quiero jugar mapas que me da igual, pero Demian, que esto es grande, no. ¿Sacamos el metemaneje? Sí, 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 sí. Vamos a hacer eso, porque en normales de una no vamos a matar. Y aquí el objetivo es sacarse el nuevo tejemaneje en todas las armas. Así que vamos a hacerlo. Vamos a sacar el artista muerto. Apuntando con la mira, con el cañón recortado. Perfecto. Cañón recortado. Culata CGCH4. Competencia frenético. CGCH4. Hay que apuntar con la mira, hay que matar apuntando. Nivel de arma, 70. Vengo aquí. A las mirillas. Bloqueado. Necesitas el nivel 70. ¡Ay, soy el juego! ¡Me bugué! ¡No tienes el nivel máximo! ¿Hay algo bien hecho en este juego? Pregunto. Una... Una pregunta. Una pregunta como el que no quiere la cosa. ¿Con esto cómo coño mato? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se usa? ¿Alguien sabe decirme? No funciona. ¿Papidia? ¡Papidia! ¡Papidia! Porque le he matado porque le he dado headshot, ¿eh? Yo sé por qué estaba tocado. ¡Vale, vale! ¡Hay que ir a por cabezas, chat! ¡Chupadid! ¡Joder! ¡Qué mala es! ¡Me cago en Dios! ¡Cinco bajas y morir 15 veces! ¿Vale? ¡Joder, de verdad! ¡Qué putísima asco de mierda! Bueno, es divertido. Cuando juegas tú con la ligera, es divertido. Cuando te juegan a ti con la ligera, con la escopeta, no mola. Pero esta escopeta es que no mata, tío. ¡Joder! ¡Que esto no mata! ¡Hostia! ¡Qué putísima mierda de arma! ¡Hostia! ¿Cuántos tíos le tengo que pegar a cada tío? O sea... ¿Cuánto tiene que tener de daño esto? ¿20? ¿O cuánto? ¡Fundidor! Me está contando. 10 bajas, apuntando con una mirilla y haciendo cosas con cosas. ¡Upa! ¡Qué asco! ¿Se supone que tengo que matar con esto? A 100 señores. ¿Cómo lo puedo pegar? Tengo que matarlo. ¡Joder! ¡Cuánta gente! ¡Madre mía! ¡A la mejor escopeta del mundo! Tengo aquí otro más. Se murió. ¡¿Qué coño?! O sea, le he pegado 4 o 5 escopetas súper cerca y no se ha muerto, ¿eh? ¡Me te maneje! ¡Me te maneje! ¡Vamos, él! ¡Me te maneje! ¡Me te maneje! ¡Me te maneje! Oye, eh, 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 estoy contento porque hemos sacado el tejemaneje del vanguard. Pero estoy triste porque... Bueno, triste no. Yo estoy con ganas de suicidarme después de cómo funciona esto. Es que es muy mala, ¿eh? Es muy mala. No le puedo cambiar el cañón porque tengo que matar con este cañón. Es el desafío. ¡Es el desafío del metemanejes! ¡Oh, no, no! ¡Es muy buena este cañón! Recomiendo que todo el mundo use este cañón. ¡Mira qué... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tremenda mierda! ¡Uy! ¡Uy, ¿se traqueó? Esto es raro, ¿no? ¡Qué tremenda mierda, tío! ¡Escopeta automática! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Para ti, Vanguard! Que lo sepa. ¡Escopeta automática! Personalizar. ¡Me pongo el... ¡Mete maneje! Llevamos, pues, 27 de 100. Pues ya está. Pues eso, pues... Vamos. Si hubiese dominio cargamento sería clave. Pero como... ¡Ay, no! Lo borramos. Que da muchos problemas. Problemas te voy a dar yo ahí en la boca. ¡Qué cabrón! ¡Le shoggan! ¿What is this thing? ¡This thing no killing, eh! ¡El remolino! ¡El remolino! A mí me gustaba mucho la remolino. De hecho, diría que... Es que no sabía qué voy a meter en el 3. Pero mi top 2 Pokémon favoritos... Uno, Totodile. Que de hecho tengo ahí... Ahí. Es un Totodile. Me trajo una amiga de Japón. Uno, Totodile. Y otro, Lugia. Me flipa Lugia. Por eso, la isla remolino... Estaba guay. ¡Ay, mi madre, bicho! Por ahí al fondo. Vale, fundido. 50. Llevamos la mitad. ¡Fundido! ¡Fundinazo! ¿Vosotros la llamabais así? Cuando jugabais... De pequeño... De pequeño... Bueno, ahora, no sé. Cuando jugabais al fútbol... Y alguien tiraba muy fuerte... ¿Cómo la llamabais vosotros? Nosotros la llamamos fundinazo. ¡Fundinazo! Y claro... Había veces que decía... ¡Fundinazo no vale! ¡Fusilazo! ¡Rajar! ¡Pepinazo! ¡Pepinazo también! ¡Rajar no vale! Pero, joder... Pero los de Latinoamérica... ¿Jugabais al fútbol con un balón o con una navaja? Pregunta seria. En el LATAS jugábamos con navaja y piedra. Yo me voy a quedar aquí. Esperad que el compañero que se está metiendo ahí muera. Y luego voy yo. ¡Coño! ¡No mato! ¡No mato! Split, go, crosshair. No sé que hay un retículo. Ah, culo. ¿Vale? ¡70 bajas con el gallo! ¡Me he desbloqueado el camuflaje del chat! ¡Que soy uno zorro! ¡Chat, zorros! ¡Vamos, 24! Me salió un gallo. ¡24! ¿Charlie perdió? ¡Joder, qué malo es! ¡Guata, guata, guata! ¡Tuma! ¡Pum! ¡Tuma, a través de la pared! ¡Uno, A-B! ¡Madre mía! Poco más y no me lo cargo. ¡Qué suerte! ¡Ah, ya tengo buzón! ¡Es que me he quedado poco para los perros! ¡Esto se muere! ¡No se lo hago con la escopeta! ¡Confío en la escopeta! ¡El poder de la escopeta! ¡Y ahora qué! ¡No me voy a coger esto del suelo! ¡Oh, vale! ¡Hostia, qué diferencia, eh! ¡Me muevo rico! ¡Mierda! Digo, ya que llevo racha Digo, a ver si seguimos Pero no ¡No, pe! ¡Joder, qué lag! ¡Confidentes locales! ¡Mega baja! ¡Eso no me vale Porque no lo estaba apuntando ¡Bateo poderoso! ¡Joder, ves, Pau, tú! Literalmente Detrás From behind Vale, se me ha ido yo No he tirado otro Se ha bugeado Ya que me ha dado uno de gratis Lag pone Emilio en el chat Pero no ves que lo estoy diciendo yo Que me ha dado lag en la partida ¿Qué te crees? Que solo ha sido a ti, ¿no? ¿O qué? ¿O qué crees? Venga, tiene que dar poco ¿Por qué no le entra ninguna bala? Se ve por ahí gente ¿Cuánto me tiene que faltar? Esto de verdad Esto de verdad Es más malo Esto asesorio Doble baja Salpica sangre ¿Cuántas son? 100 bajas ¿Me da el oro? Mira, sí ¡Vamos ahí! ¡Oro desbloqueado De la escopeta! ¡Con la escopeta! ¡Oro desbloqueado! Aprovecha el bug Yo no soy el creador del juego Lo siento mucho ¡Ah! Si está mal hecho Pues tendremos que aprovecharlo ¿Y yo? ¿Tú sabes lo que es el pick prime? ¡Ah! Siendo hora de usarlo ¡Ah! Sorry ¿Hay algún arma interesante por aquí Por el suelo o qué? Hay una hitra ahí Erosionado Es gracioso Porque me puedo seguir desbloqueando Desafíos Del arma O sea, camuflajes del arma Me puedo seguir desbloqueando Pero ya tengo el oro Lógicamente ¿Eh? Muy bien Muy bien Muy bien ¡Hola amigo! ¡No! ¡Que me nacen todos ahí! Vale ¡VSA! ¡Hola! Viene pillando armillas del suelo Coño, que hostias, ¿no? ¡Oh, eh! ¿Qué coño es ese spawn? ¡Perro, quieras es cosa, hombre! Bueno, no me jodas el spawn este Vaya spawn ¡Ole! ¡Confidente! ¡Puma! Ah, y ese pepo no lo ha dado Hay que morir Dame un arma Perdemos el objetivo, Baker 300 por uno ¡Ole! Ah, le he fallado Le he fallado Por 250 bajas Mientras apuntas con la mira Voy a quedarme porque ya Me dan más puntillos Si acabo la partida Que si fuese una partida normal Me da igual Pero ya que me he sacado el oro Le pillo un arma sin balas La Y trae esa Todo rara la mirilla, ¿no? ¡Eh! Tenemos que pillar B Que si no perdemos Tenemos que pillar B Hola O C Me da igual Podemos cambiarle de spawn Tiene que pillar algo Si no nos ganan Es que pillar algo sin balas Compañeros Que perdemos Ya hemos perdido Ya hemos perdido Nos ganaron la partida Ahí está Con dos cojones Ojalá sea yo Víctima Víctima ¡Tuma! ¿Eh? A ver Desde aquí se ve que ella no te quiere ¡Pom! ¡Pom! Cinco, cinco Lávate la boca Pabla, hombre No sé si te entiendes ¿Me lo está diciendo a mí? ¡Mirá el perro, mirá el perro! Ah, pues el perro no lo digo Es un muerto O se lo está diciendo a su colega Si estuviera jugando conmigo habría ganado En fin Hay que aprovechar los bugs del juego Hay que aprovechar los bugs del juego Subimos de nivel también el operador Y lo importante No le voy a dar a omitir Que si no se va a quitar Perfecto No me lo enseña Lo importante es que tenemos el arma de oro Número seis Que mira Yo que sé que queréis que os diga Aprovecha el bug Aprovecha el bug Yo aprendí eso de Willyrex De los NFTs Y de aprovechar los bugs Te pide la escopeta Cinco categorías Pues hemos sacado cinco categorías Y ya está Y es lo que hay Pues Arma de oro número seis Mira, tenemos Dos escopetas de oro Lo mismo Terminamos de sacar La escopeta de diamante Para tener una categoría de diamante Sería bueno Sería buenardo Tener una categoría de diamante Y ya está Pues Hay que aprovechar los bugs De hecho Voy a mirar A ver si hay alguna otra arma bugueada Hay alguna otra arma Bueno Está bugueada el STG Que no te da los camuflajes Y luego está bugueada El fusil de tres líneas Que te pide Cienes sanguinarios Que no tengo ni subido Pero ¿Algún otra arma Que te pida rollo? Supongo que Bueno Si alguien sabe Algún arma Que pase como con la escopeta Que en vez de pedirte Diez aquí En vez de poner Cero de diez Ponga cero de cinco Como con la escopeta O sea que chulo Se ve aquí el El lagaran Que me lo dejo por los comentarios Si hay alguna otra arma Bugueada Para también Sacarla En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Con mi squad En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Con mi squad